Este es Dios hablando, Dios hablando y entonces esta es una porción bíblica súper mal interpretada y súper mal enseñada Entonces tú ya es cristiano declarando esta porción bíblica Lo que dice Dios, Dios está diciendo porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor, dice Jehová, continúa Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, figúrate Ahora nosotros como cristianos leemos esa porción y nos enseña lo que esta porción dice Y nos limitamos porque ya Dios me está diciendo que, ya Dios me está diciendo Que mis pensamientos son diferentes a los de Él Y mis caminos son diferentes a los caminos de Él Y así como está a los cielos de la tierra, así es la diferencia de nuestros caminos Entonces hay un montón de cristianos que dicen tú ve, ya yo tengo a Cristo en mi corazón Pero tenemos que reconocer, ¿quién sabe la mente de Dios? ¿Quién puede pensar como Dios? Mira lo que aquí dice, pero se le olvidaron leer el versículo 7, dale para atrás Deje el impío su camino, está hablándole a los pecadores, no a ti Deje el impío su camino y el hombre iniquo sus pensamientos Estamos viendo de camino y pensamiento No está hablando de tus caminos y pensamientos Los caminos tuyos, los pensamientos tuyos, Dios los tiene para ti Estos son caminos y pensamientos del pecador Cuando tú, antes de recibir a Cristo, estos eran tus pensamientos Entonces déje el impío, te está diciendo Oye, deja tu camino, deja tu pensamiento Venga donde yo estoy que tengo algo especial para ti Deje el impío su camino y al hombre iniquo sus pensamientos Vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar Así que yo te voy a, dice Dios, te voy a perdonar Los caminos sucios que tú has Los pensamientos raros que tú tienes Porque tú eres un pecador Pero ven, yo te perdono Entonces dice el versículo 8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ¿Cuáles? Del pecador No está hablando de ti que estás en Cristo Del pecador Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos, mis caminos Dice Jehová 9 Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos Más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos, vuestros pensamientos Entonces yo quiero que tú comprendas cristiano Que estos son los caminos del Señor Y estos son los pensamientos del Señor Y aquí para qué están Para que tú lo creas Y tú lo adaptes a tu vida Ya los pensamientos tuyos Y los caminos sucios tuyos Se supone que poco Claro Al venir a Cristo Ha habido una transferencia De un reino a otro reino Todavía tú tienes tu mente sucia En algunos puntos Pero la palabra de Dios Es el agua que te enjuaga Y te limpia la cabeza ¿Me estás oyendo lo que te quiero decir? Dios quiere que tú Pienses como Él piensa ¿Cómo piensa Dios? ¿Cuántos pasaron el segundo grado? Levanten la mano ¿Saben leer? Estos son los pensamientos de Dios La palabra de Dios son sus pensamientos ¿O tú crees que Dios escribió aquí algo Que no fuera pensado por Él? Tenemos que empezar a comprender Para empezar Que los pensamientos de Dios Se supone que sean mis pensamientos Y lo estamos aprendiendo Recibiendo la revelación Y aceptándolo Ay pero como yo voy a pensar igual que Él Eso es imposible Para ti es imposible Aunque vas al cielo Pero al tú decir Que es imposible para ti Es imposible para ti Porque te vas a amarrar A tu debilidad Y a tu poca Tu poco nivel de victoria En tu vida La victoria en tu vida Es siempre tu decir Dios lo dice No sé cómo Pero yo lo creo Acuérdate de esto Siempre te lo he dicho Dios no te bendice Cuando llegues Dios te bendice Mientras vayas Dios ve el corazón del hombre Es lo que le interesa Que tú le creas Y mientras más difícil De creer es Y más imposible Para tu mente humana Es mejor Más se goza De que tú le creas La bendición de Dios No es cuando tú llegues Es cuando tú decías Comenzar a ir Hacia donde Él dice Dios cree Dios bendice Al que cree El que cree Más tarde o más temprano Llega Porque ya comenzó a llegar ¿Me entiendes lo que quiero decir? La gente dice No yo tengo que Hay gente que dice No yo tengo que limpiarme La gente que no va A la iglesia No Yo no puedo ir a la iglesia Me siento como un hipócrita Yo tengo que primero Dejar esto Dejar lo otro No vas a dejar nada Sin el poder de Dios en ti El diablo Tiene a la gente amarrada De no ir a Dios Hasta que se limpie El que limpia Es la sangre de Cristo Familia No tienes la habilidad De limpiarte solo No tienes Tú eres un baby Cuando tú eras baby Tu mamá te quitaba Los pañales Y te limpiaba Y te echaba talquito ¿Estás de acuerdo? Bueno esto todavía pasa Tú no tienes la habilidad De limpiarte Es Dios quien te limpia Es tu Padre Celestial Gloria a Dios Y te echa talco Después gloria Tremendo Algunos de ustedes Están entalcaos Aleluya Así que la palabra de Dios Contiene los pensamientos De Dios Dios quiere que cambiemos Nuestra manera de pensar Tu mente Es tu mejor enemigo Y tu peor enemigo No es Satanás Tu mente Es tu mente La que va a decidir Que tú creas O que no creas Es tu mente Si crees Es tu mente Que te va a decir Puedes creer Pero hasta aquí Todo está basado En nosotros Y la educación Que hemos tenido Y la claramente El sistema En el que vivimos El sistema En el que vivimos En el mundo Que nos ha establecido El cómo creer El cómo pensar El cómo deducir La lógica nuestra Es diferente A la lógica de Dios Entonces tenemos Una situación Tenemos una situación Que estamos amarrados A ciertos pensamientos Intelectuales Los cuales ahora Dios Tiene un intelecto superior Y no lo puedo Comprender Porque no lo puedo Computar No lo puedo Computar Entonces por eso Él se goza Tanto cuando tú Le crees Porque tú Reconoces Que Él es El Dios Del universo Y que no hay Como Él Y que no se supone Que tú lo comprendas Algún día Lo vamos a comprender Cuando salgamos De nuestro cuerpo Natural Y lleguemos Allá arriba Vamos a aprender Ciertas cosas Que ahora es imposible Que Él nos las explique No podemos Computarlo Dios vive en la eternidad Y desde ahí Opera y funciona Levanta las manos En alto Dale gracias a Dios Déjame decirte una cosa Tu futuro No está en el futuro Bueno Su futuro Si está en el futuro Pero no está en el futuro Estoy hablando así Hoy No sé por qué Mi futuro Está en el futuro Y no está en el futuro Mi futuro No está Mirando Hacia Delante Mi futuro Está mirando Hacia arriba Porque mi futuro Ya está Plasmado En la eternidad